¡Ayuda, Ayuda, Ayuda! ¡Ayuda, Ayuda, Ayuda! ¡Ayuda, Ayuda! ¡Ayuda, Ayuda! ¿Dónde es el futuro? ¡Este es el futuro! Claro que sí, es el país ¡Vamos, Dios! ¡El futuro que no es el futuro! ¡Vamos, Dios! ¡Este es el futuro! ¡¿El futuro más bombe?! ¡Vamos, Dios! ¿Esto qué es? ¡Una nada! ¡Ey, y поехa! ¡Eh, je, yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, a ver! ¡Eh, eh! ¡Esta fue la jugadora! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ese es un cinturón! ¡Vaya! ¡Ese es un cinturón! ¡Vaya! 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 ¡Una cintura en la mirada! ¡Gracias! 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 Mayanito tiene que mover... Vamos! Patilito! Pati! Pati! Pati que? Puede que Manu es no te hace caso Ahora! Esto tiene antes caso! Vamos! Vamos! Jajajaja! ¡Vamos! 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 ¡Adivina! ¡Manuelas mejor que tú! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡A Guber! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es la mossobra! ¡Ya la molesté! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es el ritmo? ¡Ah, sí! ¡Ayúdame! ¡Es el ritmo del IVA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maripa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aquí te vas! ¡Aquí te vas! ¡Aquí te vas! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡No te vas a hacer el cuerpo! ¡No te vas a hacer el cuerpo! ¡No te vas a hacer el cuerpo! ¡Ahúdame! ¡Fuerza! ¡No te vas a hacer el cuerpo, pero hay que regresar a otra manera! ¡Garada! ¡Viva a bolsas! Es el ritmo ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡Vamos de ahí! ¡Este es algo ¡terrinte! ¡Vamos de ahí! ¡Este es algo ¡terrinde! ¡No, no! ¡Cállale, ya, tú! ¡Luchazo, calla! ¡Cállale tú! Sube, sube, ¡ven! ¡No hay cáncer! ¡Ven, no hay cáncer! ¡Ven, venga! ¡Ven! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no hay cáncer! ¡Nos siglos igual! ¡Nos siglos igual! ¡Pливо! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Unón! 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 ¡A Cage! ¡A minder! ¡Ahoeve! En vos! ¡Ainnen! ¡A mieux! ¡A сторesta de la Oro! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!